Música Con hermosos villancicos interpretados por la Orquesta de la Policía Nacional, un cariñoso Santa Claus Azul, además de volanteos con tips sobre seguridad en las fiestas de fin de año. Así inició la entidad de seguridad La Navidad Azul, en esta ocasión en el Centro Comercial de Albrut Mall. Nuestra Navidad Azul, dedicada a brindar recomendaciones y mensajes sobre prevención, tuvo tremenda acogida entre grandes y chicos que se encontraban en horas de la tarde de compras en este centro comercial. Los pequeños disfrutaron de Santa, de los villancicos y grandes sorpresas que le llevaron las unidades policiales. La Orquesta de la Entidad Policial se lució como solo ellos saben hacerlo, interpretando hermosas canciones que pusieron a cantar y bailar a quienes pasaban por el pasillo de las jirafas, mientras que nuestras unidades repartían volantes y explicaban a los presentes cómo cuidarse para no ser víctima de los delincuentes. Un veinticinco nació y fue en el mes de diciembre Pasando de Navidad Para la Policía Nacional es una época especial, una época dedicada a la familia y a los niños. Por ello llevamos a cabo estas actividades que despiertan el espíritu de la Navidad y además compartimos con la familia panameña. Ahí estuvo la Policía en Albrutmol, junto a Polisanta, la banda concierto y la orquesta de la entidad. Liliana Bernal, Policía Nacional. La Policía Nacional.